Esto se dio cerca de las 4.40 de la madrugada, el martes 2, como bien decís. Es alertado personal de la dependencia de comisaría tercera por un siniestro vehicular, que fue un despiste seguido de colisión. En el lugar, un Peugeot 207, que iba al mando un masculino de 28 años, que estaba siendo acompañado por otro masculino de 28 también, y dos femeninos mayores de edad que iban en la parte posterior del vehículo. Ambas manifestaban dolores en la cervical, por lo cual asistió personal de bomberos del 2 de abril y también personal del Hospital Regional Ushuaia, quienes trasladaron a los femeninos para una mejor atención. Una vez que se recabaron los datos médicos, se pudieron observar que tenían lesiones de carácter leve. Igualmente fueron notificadas del artículo 72 del Código Penal. Ellas no instaron acción penal. En cuanto al conductor del rodado, se pudo obtener que presentaba aliento etílico, por tal razón se llama tránsito municipal, quienes realizan las pericias correspondientes y se toman actuaciones contravencionales también, para luego ser el previo paso por el Hospital Regional Ushuaia y luego en la detención contravencional, para luego ser entregado a un familiar que se haga cargo del mismo. También el 2 de enero sucedió una situación cercana al mediodía en Tecnica y Azcazubi. Sí, en la intersección de estas calles, allí tomó intervención personal de la Comisaría Segunda. Esto fue cerca del mediodía, 12 y 20 aproximadamente, donde hubo dos vehículos involucrados, una Toyota Rapp y un Chery Cucú. El Chery iba transitando y se impactó por la Toyota Rapp. El femenino que iba manejando, el femenino mayor de edad que iba manejando el Chery Cucú, manifestaba algunas dolencias. Se encontraba impactada igual por el accidente de tránsito. Fue personal policial, obviamente, y también personal del Hospital Regional Ushuaia, quienes luego de una revisión decidieron que no era necesario el traslado a sede hospitalaria, sino que trataron con su estado emocional y su estado físico allí en el lugar. Se tomaron todas las documentaciones pertinentes para transitar por ambos de los dos conductores. Tenían toda la documentación habilitante y se los asesoró de los pasos legales a seguir. Este accidente solamente dejó daños materiales en el lugar. ¿Qué fue lo que sucedió el día 4 de enero en la calle Cirilo Boscovich al 1900? Bueno, hoy a la madrugada, esto fue cerca de las 2 de la mañana, como bien decís, en esta arteria, Cirilo Boscovich, al 1900 aproximadamente, allí un volvaba en gol tren, con su conductor, un masculino mayor de edad al volante, impacta contra usemi remolque que estaba correctamente estacionado. Al entrevistarse personal policial con este masculino, no manifestaba dolencias ni tampoco lesiones debido a la colisión vehicular, lo que sí manifestaba aliento etílico, por tal razón se llama personal de tránsito municipales, quien realizan el test de alcoholemia, lo cual arroja un resultado positivo de 2,20 de alcohol en sangre, por esa misma razón, bueno, se realizan las actuaciones por parte de tránsito municipal en cuanto a la cautación y multa del rodado, y personal policial procede a las actuaciones contravencionales con este masculino, como siempre decimos, antes de ser alojado en dependencia policial, previo paso por el hospital regional Ushuaia para corroborar su estado de salud y a su vez el estado de debilidad también. Minutos más tarde, cuando se lo lleva a dependencia, se puede hacer cargo un familiar, porque esto es en fin de resguardar su integridad física, se comunican con la pareja de este masculino, quien se acerca a sede policial y bajo acta de estilo se hace cargo del masculino para poder llevarlo de nuevo a su domicilio. Música